Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que ir aquí, que es la mansión Jovendor, tenemos después todo esto, que supuestamente es fácil, deberíamos entrar en la universidad porque yo creo que aquí va a haber algo seguro alguien con quien hablar vale, aquí no 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 pero esto es bueno 5x5 vale ¿veis? ya sabía yo vale, realmente a partir de aquí no tengo mucha idea de qué tengo que hacer pero creo que algo que sí que sé que tengo que hacer es ir al herrero que no sé dónde coño estará vale, ahí está vale, pues vamos a buscar al herrero vale, vamos a reparar todo y curados están, ¿verdad? bueno, quitando este que le había eh, capturado, están todos curados vale, yo creo que tendremos algo para vender, no me acuerdo muy bien, hace tiempo que no juego no lo grabo justo en el día, la verdad mira, tenemos para vender esto esto me lo voy a quedar porque igual me hace falta para algo esto lo vendo y yo creo que ya a este lo vamos a curar vale, ahí está es nivel 8, eh, con la tontería tendríamos que que intentar capturarlo o sea, reclutarlo, vaya vale, hemos dicho que tenemos que ir aquí arriba vale, perdonad si ahora estoy muy perdido pero es que moverme por la ciudad me cuesta una barbaridad, eh o sea, realmente voy perdido vale, creo que era aquí, ¿no? la esta la mansión si, tira para allá vale, 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 vale Vale, ¿y qué tengo que ir? Aquí arriba Te voy a pagar Gracias, mi hermano Vale, has conseguido carta por la caja Contiene una serie de cartas sentimentales Entre Lideric Alt-Hövendorp Y cierta malabarista llamada Adelis La última carta se refiere a una cita En la Plaza de los Artistas Gracias La Plaza de los Artistas Que está Está cerquita, está cerquita Vale, ahí está la Plaza de los Artistas Vamos a buscar Adelis Vamos a descansar Y vamos a hacer una cosa Uy, el cepo, no El cepo se va a quedar aquí donde está Pero A ti te voy a mandar para acá Y a ti Y a ti Te voy a poner aquí Pero no, te quiero poner Ahí Bueno, vamos a poner el oso Aquí Y el jabalí Aquí Te quiero poner aquí porque este puede aprender un rasgo Vale Y creo que es lo que necesito para Poder después reclutar gente Creo Tampoco Tampoco me hagáis mucho caso Porque tampoco lo tengo del todo claro Pero Creo que sí Que era algo así 84 78 82 82 Vale 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 Y este tiene Tiene que No me acuerdo como se llama el rasgo Cuando lo vea Me acordaré Pero ahora mismo Pues no me acuerdo Pero si Es un rasgo Que hay que Hay que desbloquear Para poder reclutar Después Vale Adelice Vale La última vez que Lo vi Fue la noche En que asesinaron a su madre Olvidó su sombrero Quizás algún animal Pueda jatear su rastro Vuestro compañero Tiene una pista Que grandeloso Chaval Olor a traición Ah Mira No lo estaba viendo Ah no Pensé que me tenía que enfrentar A ellos Vale Me tengo que enfrentar A estos Sí o sí Ya Hostia Es que son unos cuantos Son 3 6 8 12 14 Que sí que nosotros Somos 17 Pero es que son Más nivel que nosotros Hay que tener eso en cuenta Creo que empezar a mejorar A estos de aquí Hasta aquí va bien Bueno Adelot va bien Yo creo que también Pero Julio Julio Tal 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 Hay que mejorar Vale Vamos a poner esto aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y esto vamos a ponerlo así. No quiero que haya nadie aquí solo. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos aquí a los dos arqueros. Vale. Matón, cazador, cultivo, vale. Estaba mirando a ver si eran artificieros. Pero no. Uf, no le quitamos nada, ¿eh? Uf, 38. Vale, ¿quién es el siguiente en atacar? Eres tú. Vale, vas a venir aquí a los, así que me da un poco más igual. Venga. Tiro para acá. Vale. Ah, envenena al cabrón. Vale. Eso es, viene al oso. Vale, bien. Le metemos fragilidad. Vamos a atacar con el oso ahora. Vale. Terminamos. Y ahora yo creo que con... Este... Con primer disparo. Con primer disparo. Vale. Puf, pega, ¿eh? Vale. Puf, pega, ¿eh? Vale. Tienen todos veneno, tío. Qué rayada. Me va a costar un huevo, ¿eh? Hay que ponerse aquí. Vale. Vale. Este no está recibiendo veneno. Este no está recibiendo veneno. Vale. A ver. Este... A ver, el siguiente es este. Me va a atacar aquí seguramente. Así que bueno. Este tampoco puede atacar a más sitios. Le metemos esto. Le metemos esto. Voy a curar al jabalí. Y le meto quemadura. Ahora. Vamos a ir aquí. Vale. Este valoso estaba claro. Este posiblemente muera. ¿Qué? Vale. Tú te vas a venir... Aquí. Y me pegas ahí a los tres. Y terminas tu turno. Y tú. Te vas a venir... Aquí. Vale. Y te vas a quedar ahí. Vale. Ataca al oso. Vale. Yo soy compañero. Joder. Vete, hijo de puta. El siguiente en atacar es un saqueador. Que está a tomar por culo. Así que... Vamos aquí. Vale. Llegó. Vale. 42. Posiblemente perdamos animales. Ese. Vale. Este atacará aquí. Vale. Rodeamos a este. Este es lo mismo. Es un matón que está a tomar por culo. Entonces igual no me interesa seguir por ahí. Vale. Ven de aquí. Hostia puta. Que este era mío, tío. Vamos, que le he pegado antes también con este. Madre mía, que es un normal. Joder. Qué liada, chaval. Vale. Ahora sí. Ahora con este venimos aquí. Con este aquí. Por de voluntad. Pues menos mal. Bueno, me ha metido veneno. Vaya pedazo de liada he hecho, tío. Es que van vestidos igual, en verdad. Vale. De una. Pues es que esta no tiene defensa. Vale. Vente aquí. Tiro una bomba. Aquí. Vale. 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 Vale, mato a este Y voy aquí a dar apoyo moral Yo que sé Apoyo moral no, a matar, coño Perfecto 17, voy a tomar por culo Vale No, vente aquí Y vente aquí Que se va a morir también Este se va a morir No tengo nadie para curar ahora mismo Que es la putada Vale Pegan estos tíos, eh Joder Vale Están muy complicados estos combates ahora mismo Vale ¿A quién vas a atacar? ¿Aquí? Joder, justo le tienes que dar, tío Vale Vale Perfecto Este se va a morir Vale No, 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 no A ver Vamos a salvar a Bader Grande Evidentemente No hay nada para curar Pero bueno Lo voy a llevar para acá Porque creo Si no Si no No tiene nada Entonces sobrevive Vale Tengo que hacer esto Si quiero que este sobreviva Tengo que hacer eso Vale Vale Venga Ahora hay que matar a este Pero Ya Hay que matar a estos dos Los animales se van a morir Más de los que me gustaría Este tiene veneno Me cago en la puta Vale 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 Julio oscurado Tengo que hacer eso Vale 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 No, me ha quemado Vale Vale Esto ya está todo Aquí ya no hay enemigos Vente Vente aquí Que no te toque Veneno Ni hostias Pero vamos Para acá A lo importante Uy Uy Vale Vale Vente aquí Vente aquí Ese turno Hay que aguantarle Lo máximo posible Y yo creo Se me va a quedar moribundo Así que le voy a traer Para acá Todo lo que pueda También puedo aprovechar También puedo aprovechar Llegar aquí Una hostia Y ahora sí Me voy Vamos Esa fuerza de voluntad Cabrón Espera 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 Vale 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 Gracias. Vale. Estoy alejando porque es como me le meta a alguno que esté un poco... Mierda. Vale. Como me le meta a alguno que esté un poco tocado. Una... Una quemadura o algo. Vale. Vente para acá. Enloquecido. ¿Le das a tu compañero? Vale. Perfecto. Perfecto. A ver. Vale. A uno. Vale. Se muere. Se muere ahora. Da igual. Vale. 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 Se nos ha muerto solo una puerca dominante. Esto lo recogemos. Vale. 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 Hostia. Es que es nivel 5. Buu. Vale. Vamos a aprovechar que estamos aquí al lado. No. ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde? Bueno. Le he dado sin querer. Vale. No sé qué está pasando en la Hohendorp Mine. Ahora, eso es un trabajo bien hecho. Vale. Esto es pesada. Vale. ¿Pesada quién puede llevar este? Vale. Esta es mejor. Esta es mejor. El crítico me da un poco más igual. Guardia más uno. Arma con natal. Este no puede llevar. No. Pero Adelot sí. Vale. Y es mejor la que tiene. Entonces hacemos pum, pum. Vende esto. Vende la receta que me suda los huevos. Vale. Y clínica boticaria que es. Esto de aquí. Sí. Vale. Y vamos a fabricar todo lo que podamos de medicina. Que son dos. Vale. Está complicado, ¿eh? Vale. Por lo que sea, es ahí. Jardinos de medianoche. Jardinos de medianoche. Vale. 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 Si no te preocupes, ¿por qué me preocuparía por el suerte de un abogado? Solo... ¿Estás terminado harassando a mis amigos con tus preguntas sordidas? Y los trabajadores honestos. No seríamos... Yo pagué al Brotherhood buen dinero por protección. Así es, mercenarios. No puedes decir que nadie quiere responder tus preguntas malas. Vale, vale, vale. Ya lo entendí. Tienen algo que ver. Está claro. Voy a hacer alguna misión porque me estoy quedando sin pasta. Que son unos cuantos, eh. Son unos cuantos, tío. El Magnífico. El año pasado llegamos demasiado tarde para ver el Clash Arena. Este muerte de Broker es trágico. El mar es demasiado raro para el Magnífico. Hemos viajado mucho y amplio. Y ahora hay nadie más, ¿no? Venga, vamos a por estos. ¡Hostias! Nivel 8, 3, 3, 6 y 2, 8, 2, 10 y 1, 11. Está complicado, tío. Está complicado. Vale, voy a traer para acá. Al oso este. Y así. Va a estar difícil porque encima no tengo... ¿Quién es el primero a atacar? Vale, no tengo... Puntos, tío. Vale. Meto aquí un doble sangrado. No, doble hemorragia que diríamos. Vale. Y ahora sí, vengo aquí contra este. Vale. Vale. Lo vamos a dejar así de momento. Vale. Golpe debilitante y esto. Vale. Este pega bastante. Eso me gusta. Wow. Este también pega bastante. Esto ya no me gusta. Vale. Tanqueamos con este. Mira qué pedazo de espada, tú. Wow. Lo que pega. Esta espada la quiero, eh. Vale. Vete. A por el oso, cabrón. ¿Pega a los dos, por lo menos? No. Vale. Vamos a ir aquí con el oso. Ahora, con este vamos a venir aquí a ayudar a nuestro amigo os dos. Vale. Vale. Le quita 11. Le quita 11. Y 9. Vale. Bien. Ahora, con clebres. Vamos a venir al purificador, que es el siguiente además. Bueno, vamos a aprovechar con Ariore. El primer disparo. Ahí está. Y ahora sí. Venimos con este aquí. Y tanqueamos. Vale. Vale. Tiene sangrado. Vale. Bien. Con la hemorragia. Vente aquí. Ahí está, otra hemorragia. Otra hemorragia. Tanqueamos con esta. Y yo creo que esto los voy a traer para acá, eh. Que yo creo que es lo que peor tengo ahora mismo. No, este aguanta como un titán. Se va a comer hostias de kills, yo creo. Vale, metemos veneno. Y nos alejamos. Bueno. Madre de... El amor hermoso. Vale, este hay que tanquearle con alguien muy tocho, eh. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. A ver, está pillando el oso. Pero es que me da igual. Tenemos que enhancinglegen algo alTime. Vale, vente aquí Me tiras la bomba Aquí Un pecito a este Vale 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 Lo bueno es que se quitan vida ellos solos, tío Vale, a ver Lo tenemos aquí para hacer de todo Vale Uno menos, pero es que estoy muy jodido Vale Vale, el siguiente es este Que va a atacar al oso Vale, así que Tú me vienes aquí Posiblemente lo sumuera Bueno, y es que Este aquí está muy mal Tengo que tanquear a este Pero, cago en Dios Le puedes dejar de pegar Pero no sé cómo lo voy a hacer No tengo a nadie Este tú, olvídate Este es tal Gracias. Es que este se muere, tío. Vale, uno menos. Nos queda nueve. Rezamos para que haga el ataque a este doble que suele hacer. No. Vale. Se muere, sangrado y quemadura. La putada es que va a quemar a este ahora. Ahí está. Antes pude porque ahora no puedo. Ahí. Este se va a morir. Vale. Ha venido a por este. Este se muere. Este se muere. Le mete quemadura, ¿eh? Es que se va a morir. Haga lo que haga, se va a morir. Tiene veneno y quemadura. Bueno, perdemos a uno. Moribundo, cabrón. Gracias. 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 Vale. Hostia. Hostia, así complicado está, ¿eh? Vale, nada, esto está solucionado Todavía queda por atacar este, creo Venga, acierta Vete a tu puta casa, hombre, hijo de puta Vale, que bien, Emes No, 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 no Joder, quita esto de aquí, cojones Es que aquí lo tengo todo reventado Lo tengo todo reventado, tío Es que Ah, chicos, vamos a reiniciar la batalla Porque voy a perder mucho y no No puedo Y lo vamos a dejar por aquí El camino se está haciendo muy duro Así que vamos a Vamos a colocar bien las cosas Vamos a A pensar a partir de ahora mucho más Porque antes era pegar, 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 pegar Y ya Porque era No necesitamos nada más Entonces lo que vamos a hacer es reiniciar la batalla Vamos a intentar Porque es que me iba a quedar con literalmente Menos de 10, yo creo Entonces Lo siento por reiniciar Lo siento por Porque El episodio acabe así Realmente no hemos hecho nada Hemos hecho Una batalla Bueno, con esta dos Pero tampoco es que hayamos avanzado Lo que a mí nos está haciendo muy duro Creo que Tengo que mirar a ver si esta es la zona en la que tengo que estar ahora Así que Nada, chicos Si Veo que tal Que se me hace muy complicado Y demás Volveremos a zonas anteriores A Levear La única opción que se me ocurre Y nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo